Estimado usuario de Google, te escribimos para informarte que, con el objetivo de estar en consonancia con las prácticas del sector, hace poco anunciamos nuevas políticas de almacenamiento para las cuentas de Google que usan Gmail, Google Drive, incluidos archivos de handboard, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos y formularios de Google, o Google Fotos. Como ya has usado el almacenamiento de tu cuenta de Google en al menos uno de estos productos, queríamos informarte sobre las nuevas políticas bastante antes de que entren en vigencia el 1 de junio de 2021. A continuación, hay un resumen de las nuevas políticas. Consulta este artículo de nuestro centro de ayuda para ver una lista completa de los cambios. Resumen de las nuevas políticas, vigentes a partir del 1 de junio de 2021. Si tu cuenta está inactiva durante 2 años, 24 meses, en Gmail, Drive o Fotos, es posible que borremos el contenido de los productos donde no tengas ninguna actividad. Esta nueva política para cuentas inactivas no tendrá ningún impacto en el caso de los miembros de Google o aunque no superen su cuota de almacenamiento y estén en regla. Si superas tu límite de almacenamiento durante 2 años, es posible que borremos el contenido que tengas en Gmail, Drive y Fotos. ¿Qué significa esto para ti? Estos cambios no tendrán ningún impacto en tu caso, salvo que no hayas tenido actividad o que hayas superado tu límite de almacenamiento durante 2 años. Como esta política entra en vigencia el 1 de junio de 2021, no se aplicará antes del 1 de junio de 2023. Después del 1 de junio de 2021, si tu cuenta está inactiva o superas tu límite de almacenamiento, te enviaremos recordatorios y notificaciones por correo electrónico con anticipación y antes de borrar cualquier contenido. Aunque superes tu límite de almacenamiento o no tengas actividad en al menos uno de estos servicios y se borre tu contenido, podrás seguir accediendo a tu cuenta. Nota. Las políticas para cuentas inactivas y que superen la cuota de almacenamiento solo se aplicarán a los usuarios consumidores de los servicios de Google. En este momento, no se modifican las políticas de Google Workspace, G Suite for Education ni G Suite for Non-Profits, y los administradores deben consultar las políticas de almacenamiento relacionadas con sus suscripciones en el Centro de Ayuda para Administradores. Más información sobre cómo mantener tu cuenta activa para consultar. Más información sobre cómo mantener la cuenta activa en estos productos, visita esta página del Centro de Ayuda. El administrador de cuentas inactivas puede ayudarte a gestionar contenido específico y a notificar a un contacto de confianza si dejas de usar tu cuenta de Google durante un tiempo determinado, entre 3 y 18 meses. Nota. La nueva política para cuentas que estén inactivas durante dos años se aplicará independientemente de tu configuración del administrador de cuentas inactivas. En nuestro Centro de Ayuda, puedes consultar más información sobre estos cambios y los modos de administrar tu cuenta o la de un ser querido. Averigua cómo administrar tu almacenamiento. Consulta más información sobre la política para cuentas que superen la cuota y sobre qué ocupa espacio de tu cuota de almacenamiento. Almacenamiento. Puedes usar el administrador de almacenamiento gratis del sitio Webillab de Google One para ver cómo estás utilizando el almacenamiento de tu cuenta de Google y liberar espacio en Gmail, Google Drive y Google Photos.